Muchas gracias a todos. Vivimos tiempos de indignación y por eso mismo vivimos tiempos de reflexión. Según me cuenta doña Cecilia Celedón, de la Unitierra Puebla, hace varios años, en una tarde lluviosa y fría, unas compas de Oventic nos dijeron, cito, cuando una está enojada, cuando tiene rabia, digna rabia, hay que echar claridad sobre la rabia, hay que preguntarnos de dónde salió todo este enojo. Buscando, se va conociendo el corazón adentro y entendiéndose juntas con otras, aprendemos que vamos caminando. México está cayendo a pedazos, perdió la paz y tiene el tejido social y el alma desgarradas. Sin cachondeo apocalíptico, con entereza, necesitamos repasar rigurosamente este horror, preguntarnos de dónde salió todo este enojo, todo este dolor, toda esta rabia que sentimos, para conocernos y reconocernos. Permítanme que haga un brevísimo recuento de hechos que todos conocemos. El primero, la tercera parte de los mexicanos vive ya fuera de México, 37 millones de personas, una de las más grandes migraciones de la historia humana. 20 millones de mexicanos han salido desde la firma del Tratado del Libre Comercio. Aunque la inmensa mayoría va a Estados Unidos y Canadá, hay mexicanos en países tan lejanos como Japón. Segundo, México vive en un estado de guerra permanente y de ocupación interna. No debemos cansarnos de repetir las cifras de la guerra impulsada por Calderón. No debemos cansarnos de repetirnos una y otra vez de los 100 mil muertos, de los 18 mil desaparecidos reportados y muchos más no reportados, de los 50 mil secuestrados, del medio millón desplazado. Se trata del conflicto más mortífero del mundo, una espiral de barbarie lo califica Le Monde. Se han registrado numerosas masacres. México ha dejado de ser ya un estado de derecho. Existe una regresión democrática, una desviación estructural de poder y la cooptación de la ley por distintas facciones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos definió esta situación como el uso de los poderes del Estado para perseguir y abatir los derechos civiles de la gente. En otras palabras, quienes están en el poder formal actúan de mala fe hacia la población que se supone deben proteger. Según Amnistía Internacional, la tortura practicada por las fuerzas de seguridad mexicanas es una práctica generalizada y sistemática que en los últimos años alcanzó niveles escandalosos. México ya no puede considerarse una sociedad democrática. Se ha documentado con claridad la práctica del fraude, la compra y manipulación de votos, los otros vicios del sistema electoral y del régimen de partidos, todos los cuales se encuentran en descomposición. grave corrupción afecta a todos los niveles de gobierno. La farsa electoral y el despotismo y autoritarismo crecientes han destruido lo que nos quedaba de confianza en el régimen democrático. La libertad de expresión se encuentra seriamente en entredicho. Según el Comité para la Protección de Periodistas con sede en Nueva York, hay un deterioro muy marcado en las condiciones de la libertad de prensa. Asesinan a siete periodistas cada año. Se impone por la fuerza el silencio a cuantos resisten la ocupación de sus vidas y de sus tierras. La evolución de la economía ha sido desastrosa. Es una de las peores de América Latina. La crisis como estado de cosas se extiende ya a todos los sectores de la actividad económica y es cada vez más profunda. Más de 60 millones de mexicanos se encuentran bajo la línea de la pobreza. 50 millones viven en inseguridad alimentaria. 12 millones no pueden comprar la canasta básica. 25 millones sufren hambre y hay 3 millones en riesgo de hambruna. La clase media ha entrado en un proceso de aguda degradación. México produce al hombre más rico del mundo y algunos de los más pobres. No son dos fenómenos, es el mismo fenómeno con dos caras. El 10 por ciento más acaudalado recibe más de la mitad del ingreso nacional. Se cierran todas las puertas legales para los jóvenes. Más de 10 millones no pueden estudiar ni encontrar empleo. En las comunidades indígenas, sólo uno de cada mil jóvenes podrá adquirir una formación profesional. La mayor parte de los graduados de todas las universidades mexicanas no podrán tener empleo en aquello que estudiaron. La vía de la migración está cada vez más cerrada para los jóvenes. Ya no pueden tener los recursos que cuesta cruzar la frontera. Como ya sus familias tampoco pueden mantenerlos, están condenados a formas de ilegalidad. Y empiezan con pequeños asaltos o robos locales, con pequeñas actuaciones en el margen de la ley y entran en el agudo proceso de deterioro que nos conduce, deterioro humano, que nos conduce a la barbaridad actual. El ritmo de destrucción y degradación de la naturaleza no tiene precedentes en el país y quizás en el mundo. La desregulación y la concesión masiva de territorio a intereses privados ha propiciado una acelerada destrucción ambiental que en algunos casos llegó ya a extremos irreversibles. El aire, el agua, el suelo y el subsuelo, el bosque, las playas, los ríos, los lagos, los mares, todo ha sido objeto de compra-venta, destrucción sistemática y degradación continua. Lo que es importante que tengamos presente es que el 40% del territorio nacional ha sido ya vendido a corporaciones transnacionales. Se ha entregado en concesiones a 50 años y ahí procede, se organiza la destrucción sistemática. No hay área de nuestra realidad en que no se dé la destrucción. Y Silvia acaba de hacer una magnífica descripción de lo que está pasando ya con el maíz y de lo que nos amenaza. Agregaría un dato que todavía se discute. Parece que ha caído a la mitad el consumo de la tortilla en el país y eso significa que abandonamos nuestro alimento básico, el de siempre con el que nos alimentábamos, para que se nos desplace a un consumo de un producto industrial que pretende presentarse o venderse como pan. No hay área de nuestra realidad que no esté afectada, pero debo subrayar que como siempre, como ha ocurrido siempre, en esto, como en todos los demás, las mujeres son las que llevan la peor parte. En el curso de estas décadas, los gobiernos han utilizado muy distintas políticas económicas, sociales, distintos enfoques, pero no ha variado una planificación sistemática que implica subordinar todos los aspectos de nuestra vida, de nuestra realidad a una lógica, a las prioridades inviolables de intereses privados nacionales y transnacionales. Este es nuestro error. Hace un año sugerí aquí mismo que no estábamos al borde del abismo, sino que ya habíamos caído en él. Seguimos cayendo y no se ve el fondo. Este es el horizonte de nuestra lucha actual. Es un horizonte que debemos tener continuamente presente cuando nos organizamos para la lucha. Y en esto, aunque no sirva de consuelo alguno, no estamos solos. La espiral de barbarie del conflicto más mortífero del mundo recorre el mundo entero. Hace 150 años, algunos socialistas alemanes pensaban que su país no tendría que sufrir todos los males que padecía Inglaterra por la evolución del capitalismo. Marx les dijo, ni madres, ya que tomaron ese camino del capitalismo, van a tener que padecer todos los males que este régimen trae consigo. No crean que porque tienen algunas cosas diferentes van a poder escapar de eso. Se los dijo elegantemente, con una elegante frase de latín, de Tefábula Narratus, que con una cierta licencia podemos decir que quiere decir, mírense en ese espejo. Esto es lo que hoy podemos decirles a nuestros hermanos de otros países. Sí, México está hoy en una situación extrema, una situación extrema de desastre, de desastre en todos los aspectos de nuestra vida. Pero no crean que ustedes están a salvo, porque tienen a un líder que se pretende de izquierda, o por lo menos a alguno menos incompetente que los nuestros, o porque en sus países operan algunas instituciones democráticas, no se encuentran a salvo. Pueden mirarse en este espejo, porque para allá van. Necesitamos aquilatar con claridad la naturaleza de este horror. Quizás salimos ya de la pesadilla neoliberal para entrar en otra peor. En el neoliberalismo, así fuera en la retórica, en la ideología, la idea era poner todo en manos del mercado. Esa era la esencia del pensamiento neoliberal y de las políticas neoliberales. Pongamos todo en el malmantolas, las manos en el mercado, hagamos de lado al Estado, achiquemos el Estado. Un funcionario del presidente Bush decía, yo lo que quiero es achicar de tal manera al Estado, que sea ya tan chiquito, que lo pueda arrojar por el excusado, que nada más jale la palanca y por ahí se vaya a la mierda. Eso es lo que decían, aunque no siempre lo hacían. Pero eso, esa postura, esa ideología, ya la abandonaron incluso los más decididos promotores del neoliberalismo, como el Banco Mundial. Ya no están en eso. De alguna manera ya se dieron cuenta que es el Estado el que crea y administra los mercados y que no pueden prescindir de él. Quizás debamos usar, para describir el régimen que actualmente existe en el mundo, este régimen que está creando el desastre, debemos utilizar la expresión capitalismo de Estado, que hace muchos años usábamos para describir a la Unión Soviética y a países de subórbita. El Estado no es ya un procedimiento para la gestión política, un mecanismo para procesar democráticamente las diferencias. El Estado de hoy es un dispositivo para controlar a la población y proteger al capital de sus propios excesos. se le usará cada vez más, no cada vez menos. No se le estará reduciendo, se le estará utilizando cada vez más. El capitalismo sufre, además, una forma de regresión ante el colapso de la economía real que describió ayer François, causado por los excesos del propio capital, por la infinita imprudencia de unos cuantos, regresa a la fase de despojo absoluto. El capitalismo fue siempre un régimen de despojo, pero creo que tiene mucho sentido que se esté poniendo ahora de moda la expresión acumulación por despojo. Es una novedad, es una regresión. Hace muchos años, desde Marx, se hablaba de la acumulación originaria para describir aquel período en particular que a través de un despojo sangriento sentó las bases del capitalismo. Y se decía, después de esta acumulación originaria, ya que se produjo la acumulación originaria, empieza propiamente el reino capitalista, el régimen capitalista, presidido por la vigencia de la ley del valor. Así describíamos el capitalismo. Nunca dejó de haber ese despojo, nunca se interrumpió esa forma de acumulación originaria, pero se convirtió en algo marginal porque el centro estaba ocupado por el trabajo abstracto, por la ley del valor. Esto está pasando a la historia. En esto hay una regresión. Se vuelve al saqueo. Por esto es lo de las mineras, por esto se vende 40% del territorio mexicano. Quizá pronto ya no podremos llamar al régimen existente, ya no le podemos llamar capitalismo porque ya no presidirá la ley del valor, sino que presidirá solamente algo peor basado en el puro despojo. Y lo mismo ocurre con la democracia. Para desmantelar el estado de bienestar, es decir, para desmantelar lo que los trabajadores le arrancaron al capital en los últimos 200 años, lo que hace falta es prescindir de todas las prácticas y tradiciones democráticas. Y tenemos algo que ahora podemos llamar criptoestalinismo o algo así como neostalinismo con algunos ángulos populistas. En nuestro caso, en México, al uso amplio del garrote y la zanahoria, se agregará de manera sistemática un instrumento perverso. Cuando literalmente hordas, me molesta usar esa expresión, órdenes de golpeadores, bien educados, bien domesticados, bien preparados, golpeadores locales, se lanzan contra los descontentos, contra los indignados, contra los que defienden sus tierras y territorios, para que la represión no aparezca como represión policiaca, sino como conflicto entre comunidades. Esta es una práctica que se utilizará cada vez más. Es algo en que evidentemente es especialista el PRI. En este panorama, no hay lugar para ninguna forma de optimismo. No se trata de aquello de la copa, el vaso medio lleno o medio vacío. Nuestro vaso está lleno de mierda y ya huele muy mal. ¿Y cómo evitar en estas condiciones la desesperación? ¿La desesperación paralizante? Perder la esperanza, dice el Mahabharata, el libro sagrado de la India, perder la esperanza es igual a morir, no tener esperanza es estar muerto. Recobrar la esperanza como fuerza social es hoy una clave fundamental para la supervivencia del planeta y de la especie humana. La esperanza es la esencia de todos los movimientos populares. Hay un movimiento popular porque la gente se mueve con la esperanza de que moviéndose va a poder cambiar algo. Decía Havel, esperanza no es la convicción de que algo va a pasar de determinada manera, sino la convicción de que algo tiene sentido, no importa lo que pasa. Sí, te tenemos que nutrir, tenemos que abrigar todas las esperanzas que podamos. Pero también Ángel Real me dice que no sé qué autor anda diciendo y con buen fundamento que es hora de matar la esperanza, porque no se trata de sentarnos a esperar, no se trata de decir si ya tengo mucha esperanza y entonces algo va a pasar que nos saque adelante. No se trata de sentarnos, menos aún se trata de una esperanza convertida en mera ilusión. Sí, espero que ahí hay una utopía muy linda que tengo ahí adelante y va a ocurrir algo y saldremos bien finalmente. Este desastre terminará. No, esa esperanza hay que matarla. Y hay remedio a la desesperación. Para evitarla, para evitarla, nos dice un gran poeta, Wendell Berry, y los poetas son los que tenemos que oír en estos días, en este periodo de confusión, para evitar la desesperación, dice Berry, bastan dos cosas. Primero, que podamos imaginar algo distinto. Ese primer hecho de poder imaginar algo distinto a este horror ya es una fuente fundamental para escapar de la desesperación. Pero lo segundo es aún más importante. ¿Cómo hacemos real hoy, hoy en la mañana, aquí y ahora, un pedacito, aunque sea, de esa imaginación que tenemos, de eso que hemos imaginado? Se trata de conectar el deseo con la realidad hoy. Obviamente, nadie puede cambiar todo de un día para otro, pero ese poquito que cambiemos hoy es la base que nutre una esperanza posible. La única forma efectiva de resistir en la actualidad, de resistir este horror que ha caído sobre nosotros, es la creación hoy de una alternativa. Ya no basta decir que no, estamos viendo que pierden todas aquellas comunidades, todos aquellos grupos, todos aquellos colectivos que nada más resisten diciendo no, no quiero esto, no quiero aquello, no quiero lo demás allá. Si nada más decimos que no, vamos a perder tarde o temprano. Este no tiene que acompañarse de manera continua, de manera inmediata de la creación de la alternativa. si algo nos mostraron los zapatistas el pasado día 22, es que estamos en la hora de actuar. ellos, nos lo acaban de decir hace un par de días, están haciendo y harán todo lo que les toca, ahora nos toca a nosotros. Quienes ya están en movimiento, necesitan acelerar, profundizar, concertar las acciones en las que están involucrados, y quienes estaban paralizados necesitan perder el miedo, el desconcierto, la parálisis y empezar a moverse. Aquí tienen que moverse también los confundidos, no son nuestros enemigos, pero sabemos que hay millones, millones de mexicanos que todavía piensan que a golpes diurnas pueden detener el horror y cambiar la situación. Si los indignados de España nos dijeron mis sueños no caben en las urnas, pero hay entre nosotros muchos todavía no son nuestros enemigos, a pesar de que nos ataquen o que nos descalifiquen o que nos aíslen, no son nuestros enemigos, hay muchos que siguen pensando, ah no, pues a lo mejor en el 2018 sí lo hacemos y vamos a organizarnos para pensar que a lo mejor cambiando otra vez, intentando otra vez cambiar a los operadores se resuelve el problema. incluso ellos necesitan concertarse con los demás para actuar hoy, crear cada día una sociedad más allá de la actual, no esperar un nuevo desastre o que llegue un nuevo líder o una nueva oportunidad. También nos están diciendo que hay que moverse desde luego y ya, pero no moverse a lo pendejo, no se trata de reducirse a acordar la siguiente marcha para ver en qué puerta tocamos, no se trata aquí de seguir moviéndose a lo loco. Aquí se ha estado preguntando una y otra vez en este encuentro, bueno y cómo nos movemos, en qué dirección nos movemos, en qué consiste esta acción que tenemos que hacer ya todos, parece que existe un creciente consenso de la urgencia, de la necesidad de actuar, pero qué hacemos, qué hacemos en la gran ciudad, cómo podemos hacer realmente esta creación de una sociedad diferente en cualquier parte en la que estemos. Hay una forma de empezar a sugerir por dónde, que es decir, necesitamos ir cambiando los sustantivos que hemos estado usando por los verbos. Si hablamos de la educación, inmediatamente nos colocamos en una situación pasiva porque alguien, una entidad, una persona, un grupo, tiene que educarnos, proporcionarnos ese servicio. Si en lugar de ese sustantivo educación, hablamos del verbo aprender, recuperamos inmediatamente la iniciativa, la agencia, la capacidad, nosotros somos los que aprendemos, todo lo que tenemos que encontrar es la forma en que nosotros podamos aprender, pero suspendimos la dependencia. si en lugar de la salud, de depender de un sistema de salud, hablamos de sanar, nadie va a sanar por nosotros, podemos plantearnos en qué consiste sanar con autonomía. Entonces, un primer paso para empezar a imaginar la acción es pasar de los sustantivos a los verbos. Y en este camino hay varias cosas que parecen muy claras de esta acción. Una primera, ya sabemos que no se trata de tomar los aparatos del Estado que sólo sirven para la opresión, se trata de desmantelarlos. ¿Y cómo desmantelamos los aparatos del Estado? Suprimiendo la necesidad de que existan. En eso consiste la acción. Sabemos ya que el capitalismo es un conjunto de relaciones sociales de producción que producen enajenación y explotación. ¿Cómo eliminamos estas relaciones de producción, con explotación y enajenación, suprimiendo la necesidad de que existan? Estamos en una estructura de dominación en que vivimos bajo estructuras jerárquicas y autoritarias. ¿Cómo disolvemos esas estructuras? Suprimiendo su necesidad. Ese es el primer paso y el paso más urgente y el decisivo. A partir de ahí, todo cae por su propio peso. y quisiera dar ejemplos concretos. Cada escuela zapatista, cada centro autónomo de producción de conocimiento en que un pequeño grupo de amigos se reúne para aprender juntos y descubre que estudiar es la actividad gozosa de hombres y mujeres libres. Cada unitierra que ya hay aquí en Chiapas y hay en Oaxaca y hay en Puebla y hay en California, cada una de estas unitierras, cada uno de los sidesis, cada uno de ellos hace radicalmente innecesario a Choifet y a la maestra. Desaparecen del panorama. Como nos dijeron los zapatistas, ellos no nos necesitan para fracasar, como va a fracasar la reforma educativa que han propuesto, como va a fracasar la supuesta resistencia que anunció la maestra. Pero nosotros no lo necesitamos a ellos para existir, es lo que también nos dicen los compañeros zapatistas. Nosotros no necesitamos a esas estructuras, no necesitamos cambiar de operadores y que pongan a otro en lugar de Choifet o que sustituyan a la maestra en la posición permanente en el sindicato. No necesitamos ninguna de esas estructuras para organizarnos, para aprender. No se trata de que el millón de rechazados de las instituciones de educación superior que cada año se producen en el país, marchen de nuevo para negociar que les den 30 mil plazas. No se trata de que nos organicemos para mendigar cada año a la Cámara de Diputados algunos centavos más para las universidades. Se trata de que todos ya, hoy, esta mañana, nos podamos organizar para que todos los mexicanos podamos aprender lo que queremos aprender, lo que necesitamos aprender de manera autónoma, de manera independiente, suprimiendo la necesidad de esos aparatos. Lo mismo podemos aplicar a cada esfera de la vida cotidiana, si tenemos que escapar, tenemos que curarnos de la salud, del sistema de salud que se vuelve contraproductivo. Ya todos tenemos la experiencia de cómo ese sistema de salud enferma, cómo los médicos y los hospitales producen más enfermedades que las que curan. El presidente Obama realizó en Estados Unidos la reforma del sistema educativo más importante de los últimos 50 años. Al cabo de su reforma, el sistema de salud norteamericano es el más caro e ineficiente del mundo. No es cuestión de reformas, no hay esperanza, ya sabemos cómo está nuestro sistema de salud, cómo se mueren nuestros niños, nuestras mujeres cuando quedan atrapadas en ese sistema de salud. Podemos hacer innecesario ese sistema de salud. Puedo utilizar como símbolo, simplemente como una metáfora de la alternativa, la fiebre. La fiebre es expresión de un cuerpo sano, no de un cuerpo enfermo. El cuerpo sano reacciona como debe reaccionar ante la presencia del enemigo, elevando la temperatura del cuerpo, se liquida a la mayor parte de los enemigos que nos infectan, de bacterias, virus y demás. Si le damos al cuerpo la libertad, la capacidad de actuar contra el enemigo por tres días, evitando que la fiebre suba demasiado, que pase de cierto nivel, logramos que 90% de todas las infecciones que padecemos se resuelvan y nosotros estaremos mucho más sanos al cabo de los tres días que antes de habernos enfermado. Se habrá fortalecido nuestro sistema de defensa. De esta manera, con autonomía, sanamos, no necesitamos al sistema de salud para que el sistema de salud se ocupe de nosotros. Todo esto implica redefinir el cuerpo y redefinir el alma y redefinir qué cosa es estar bien. Y de nuevo, aquí sabemos que de la nada, desde cero, los zapatistas crearon una red de prácticas, sobre todo de prácticas, de instalaciones, por la cual no sólo están sanando los propios compañeros zapatistas, sino gentes de las comunidades, incluso de las comunidades entre comillas, enemigas, que van los priistas o perredistas a curarse porque saben que en sus propias instalaciones no se curan, que ahí se mueren. Pensemos en otra esfera de la realidad, comer. Dice el gran poeta uruguayo galeano, en estos tiempos de miedo global, quienes no tienen miedo al hambre, tienen miedo de comer y cómo no vamos a tener miedo, hay mil millones de personas que esta noche van a la cama con el estómago vacío, hay hambre en el mundo de nuevo y los demás que podemos comer algo sabemos, sabemos muy bien, sabemos cada vez mejor qué es lo que están poniendo en estos platos, que en este salón sabemos que todos estos cuerpos en que estamos, en todos estos cuerpos hay veneno que nos han puesto en los platos que nos sirven de todos los mercados a los que acudimos para adquirir nuestros alimentos, tenemos miedo al hambre o tenemos miedo de comer, qué vamos a hacer, esperar que los gobiernos o las instituciones establezcan políticas diferentes cuando son ellos los que han creado este desastre, vamos a esperar que se produzca una especie de transformación moral repentina en Monsanto o en Walmart, vamos a seguir esperando eso, vía campesina la organización de campesinos más grande de la historia de la humanidad que se une a la organización de pescadores más grande de la historia de la humanidad lograron mágicamente entre estos cientos de millones de personas un consenso muy claro redefiniendo la soberanía alimentaria y qué es la soberanía alimentaria que es pura sabeduría campesina que nos dice vía campesina primero definir qué comemos por nosotros mismos que no nos lo define el mercado que no nos lo define el Estado segundo producirlo también por nosotros mismos pura sabiduría campesina y es algo que parecería enormemente difícil cómo vamos a poder producir todo lo que comemos nosotros mismos aunque como nos acaba de recordar Silvia somos nosotros es la propia gente la que produce 70% de lo que comemos en el mundo en el mundo entero pero lo que sabemos hoy es que esta posibilidad de producir cada quien en su casa en las ciudades o en cualquier parte los alimentos que necesita es ya una epidemia la gente está reaccionando está reaccionando en todas partes sabemos que el ejemplo es claramente el de Cuba que sufrió esta situación hace 20 años al colapso de la Unión Soviética y que logra de una manera increíble con el esfuerzo de la gente utilizando todos los espacios imaginables que en La Habana se produzca 60% de lo que se come en La Habana pero esto está en todos lados en el centro de Pasadena California hay una producción en el mero centro de la ciudad de una ciudad supermoderna en el centro de la ciudad hay un espacio donde un colectivo está cultivando en 362 metros cuadrados está cultivando tres toneladas de 400 vegetales diferentes en Detroit que es el ejemplo mismo del desastre del desarrollo industrial hay 900 jardines comunitarios y algo que parece realmente un chiste el alcalde de Nueva York dictó hace relativamente poco tiempo un decreto que prohíbe a los gallos cantar antes de las 8 de la mañana lo que pasa es que en Manhattan la gente empezó a criar gallinas de nuevo y si se crían gallinas hay gallos y si los gallos están cantan y los vecinos empezaron a decir nos acostumbramos al ruido de los automóviles pero no al ruido de los gallos entonces los pobres gallos ahora son condenados a estar en una jaula hasta las 8 de la mañana que los despiertan anunciándoles que ya pueden según Mr. Blumber ya pueden hacer sus cantos pensemos esto está por todos lados esto se está haciendo en el centro de la Ciudad de México se empiezan a producir alimentos pensemos lo que ha significado el cambio recordemos un poco tenemos que recordar todo esto es una batalla contra el olvido en los años 70 y en los años 80 en esta región en los altos de Champas había hambruna en los años 70 estábamos denunciando que era un lugar de México donde se cometía genocidio donde era el único lugar de México en donde la gente podía morirse a orilla de la carretera de hambre de hambre y de las enfermedades que se asocian con el hambre había hambruna en los altos este era el estado de cosas esta era la condición normal en que vivían los pueblos indios de esta zona quien se acercó a la zona donde ahora viven los zapatistas en los años 70 y en los años 80 y se acerca ahora tendrá irremediablemente que abrir la boca como allí no hay desnutrición como allí tienen por sí mismos tenemos de manera autónoma su propia capacidad de producir sus alimentos y ellos deciden qué cosa es lo que comen cómo lo comen de qué manera se organizan para definir esta comida ahí está la real autonomía si como nos dice Silvia comer es lo primero efectivamente en eso están los pueblos y de eso se trata que cada uno de nosotros cada día se pregunte qué hice hoy para definir por mí mismo lo que como qué hice yo para empezar a avanzar a la producción de mi propia comida trato rápidamente una vaca sagrada de la gente que está en la izquierda el trabajo la izquierda heredó la ética protestante y la tradición cristiana para convertir el trabajo en un ídolo y se trata de que todos nos esforcemos y que todos hagamos un trabajo continuo sistemático apropiado la palabra trabajo viene de tripalium que quiere decir tortura y todos sabemos que es una tortura nos torturan con el trabajo y es la forma principal de enajenarnos de que nuestro propio ser se nos haga ajeno empleo no va a haber y esto que se vive y se experimenta todos los días como un desastre como un camino al deterioro puede ser la oportunidad de enajenación efectivamente se trata de que dejemos de trabajar y que podemos dedicar nuestras vidas para realizar actividades creativas que nos nutran que nos permitan recuperar la lógica de nuestra propia capacidad cada día que podemos crear en esa dirección hace años Paul Goodman nos decía supón por un momento que se hizo la revolución en que soñabas y tu lado de la revolución ganó ya tienes la sociedad perfecta en tus manos ya estás ahí ahora un esfuerzo más de imaginación imagínate que es lo que harías tú 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 como persona como hombre como mujer de cualquier edad qué es lo que estarías haciendo en esa sociedad ahora dice Paul Goodman ya que lo imaginaste trata de hacer eso hoy naturalmente que vas a encontrar obstáculos y vas a tener que pasar por encima o por abajo o a un lado de esos obstáculos pero entonces tu política será concreta y práctica estarás haciendo lo que tú querrías hacer en la sociedad perfecta de eso se trata que hoy nos pongamos a hacer eso hoy en nuestro contexto en nuestro contexto inmediato sabiendo que como nos dicen los zapatistas ya no se trata de la utopía la utopía lo que no tiene lugar en el mundo porque ya está porque ya se está haciendo porque claro los zapatistas son un ejemplo único el más radical y quizás el más importante del mundo pero hay miles de millones de personas que están reaccionando que se dan cuenta del horror y que están en movimiento no se trata hoy la acción revolucionaria la acción radical no se trata de tomar la bastilla o asaltar el palacio de invierno se trata de cambiarlo todo cambiarlo todo a fondo en nuestra realidad en nuestro mundito y empezar esa gran batalla con las palabras y con las miradas somos las palabras que usamos y estas palabras que usamos nos han sido colocadas dentro de nosotros sin pedirnos permiso y nos están haciendo ser de una manera que nos es ajena ayer nos recordaban de manera particularmente bella que antes del yo y el tú había un nosotros tenemos antes que nada que recuperar que recuperar el nosotros el nosotros de cada uno de nosotros porque afortunadamente no somos individuos aunque nos sintamos individuos nos pensemos como individuos nos experimentemos como individuos somos nudos de relaciones concretas eso somos eso es nuestra condición y además pertenecemos a ámbitos de comunidad algunos nunca los perdieron los tienen nacen en ellos y ahora están regenerándose a otros los que nacimos careciendo de esos ámbitos de comunidad que no nacimos en nada que pudiéramos llamar comunidad los estamos creando y recreando todos los días empezando quizás con dos o tres amigos cercanos que forman el primer núcleo y así vamos forjando las nuevas células de la sociedad nueva que ha estado naciendo y todo esto necesita concertarnos ese es creo que lo sabemos todos los que estamos en este salón ese es nuestro pecado principal y pecado lo que nos falta el problema que tuvo la otra todos los grupos de la otra que estaban sin concertarse que padecieron todos los vicios heredados de todas las tradiciones de la izquierda podemos decir que en México vivimos algo que podría describirse como ebullición desconcertada si estamos en ebullición si estamos hirviendo hirviendo de descontento de dignación de dramas de problemas pero en esta ebullición estamos desconcertados tanto en el sentido de confusión como en el sentido de que no logramos concertarnos entre nosotros que alguien no me junto con ese porque ese quiere agandallarse las cosas y ese va a una dirección que no es exactamente la mía y no nos ponemos de acuerdo para hacer las cosas juntos tenemos que salir de esa ebullición desconcertada tenemos que concertarnos y vivir hoy para poder concertarnos implica saber que hoy solo se puede vivir luchando nos decía un compa de las abejas le preguntamos y como es que resistes como sigues resistiendo todo esto que pasa y nos decía es que resistir es como el aire no puedes dejar de respirar no puedes dejar de resistir esto es lo que tenemos que aprender de ellos y tenemos que recordar lo que también nos dijeron los zapatistas y que quizás es la frase más radical de todas las que nos han dicho nosotros solo somos nosotros los zapatistas solo somos hombres y mujeres ordinarios y por eso somos rebeldes inconformes y soñadores esta es la hora de hombres y mujeres ordinarios rebeldes inconformes y soñadores hoy los zapatistas nos lo mostraron el día 22 nos lo dijeron hace un par de días en los comunicados hoy los zapatistas parecen dispuestos a exponer toda esa maravilla que han creado toda esa increíble construcción social autónoma están dispuestos a imponerlos todos desafían a todos los sistemas y de nuevo todo para todos nada para nosotros nos dicen y por eso nos plantean a nosotros un deber muy claro el primer deber defender el zapatismo que ya no le pertenece a los zapatistas el zapatismo ya no es de ellos el defender el zapatismo es hoy defendernos defendernos a nosotros mismos segundo deber un deber de estricta supervivencia actuar y actuar con conciencia actuar sabiendo lo que se está haciendo sabiendo qué significa lo que se hace cada día averiguando cuándo los tomates que crecen en mi techo son tomates revolucionarios y cuándo no de qué se trata de lo que uno hace de qué manera la conciencia de la acción significa un cambio en la acción misma significa un elemento diferente de la acción misma y hay algo lo más difícil que no puedo elaborar ya estas horas ya cuando el tiempo se me acabó anticapitalismo hoy es antipatriarcado y tenemos que repasar cuidadosamente lo que esto significa patriarcado no es algo que hubo ayer un régimen del pasado patriarcado no es algo que se la estructura patriarcal de nuestro régimen no se resuelve con cuotas de falsas igualaciones ya se consiguió ya se acaba el régimen porque ahora mitad y mitad ya hay tantas mujeres como tantos hombres ahora están iguales mujeres y hombres se trata de reinventar el mundo se trata de crear un nuevo tipo de sociedad acabar para siempre con el régimen sexista vigente que combina los elementos patriarcales del pasado con los elementos del sexismo moderno estamos liquidar radicalmente ese régimen reinventando un mundo en que el género sea de nuevo el fundamento de la realidad social desplazar de ahí a la economía poner en el centro de nuevo la política y la ética sobre una condición de género y esa que es la tarea más difícil tenemos como buena noticia que las mujeres se dieron cuenta hace tiempo y que las mujeres están tomando el liderazgo en ese cambio en Oaxaca a lo que pasa le empezamos a llamar la feminización de la política porque cuando estas mujeres que cuando sufren en un pueblo campesino indígena se sufre la combinación de los viejos elementos patriarcales con los modernos elementos sexistas eso es la definición del infierno y porque es la definición del infierno porque eso resulta insoportable las mujeres dan un paso adelante recuperan la función tradicional histórica de ocuparse de la supervivencia humana de salvar al mundo que los hombres destrozan las mujeres toman de nuevo en sus manos el liderazgo y están empeñándose en detener el horror y en conducirnos hacia una nueva forma de sociedad y lo más importante para concluir y que yo creo es lo que yo siento que nos dijeron los zapatistas en estos días ya estamos en el mundo nuevo ya nació podemos hacer una analogía los primeros purgueses y proletarios murieron sin saber que lo eran ya se había creado el régimen capitalista ya tenían las relaciones sociales propias del régimen capitalista pero seguían teniendo la mentalidad en el pasado seguían teniendo la mentalidad seguían pensando en el rey y en el régimen feudal en las situaciones precapitalistas no lograron ver que ya eran burgueses y proletarios no lograron ver que ya se había creado un régimen social de producción no debemos permitir que nos pase de nuevo una situación semejante nació ya el mundo nuevo ya existen nuevas relaciones sociales y existen claro que están contaminadas claro que estamos afectados por el dominio general de la ley del valor claro que estamos afectados e infectados por estos horrores pero el mundo nuevo ya está y nuestra tarea creo que la más importante es destaparnos las orejas para escuchar y abrir bien los ojos para ver para aprender a reconocernos muchas gracias muchas gracias Gracias.